Un poquito más claros, pero bueno, esto se llama para complacer el amigo de sonido tejano allá en Culver City Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje Quiero rendirle homenaje a la linda Cartagena Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia costeña Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia costeña Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje Tengo como 250 peticiones, tienen que volver a repetir el tema de Cumbia del sol con los caminantes Jajajaja, neta Llegó mi amigo Lariante Xangó, buenos días Llegó mi amiga Vicky Polito Llegó mi amiga Vicky, amiga la pinche Vicky Salmoloya del río, buenos días Esa, Vicky Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia Bailen mi cumbia salvaje Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje Quiero cantarle a esa tierra, orgullo de la nación Donde naciera la cumbia, la que se baila con ron Donde naciera la cumbia, la que se baila con ron Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje Bailen mi cumbia, bailen mi cumbia salvaje ¡Nunco? ¡Nunco! 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 De nada, sonidos tejanos, de nada Ahí está Saludos para mi amigo, rey de las viñas en el Peñón de los Maños El Oriate Xangó El Oriate Xangó Pues hasta ahí llegó la grabación en esta mañana Para complacer a mis amigos de Sonido Tejano Hoy, en esta ocasión Sonideros.tv La red que te conecta Bueno, pues adelante pues, con el siguiente te invita Jaime López Te voy a poner un adelantito del tema Y ahí me dices si esa es la que quieres, ¿ok? Porque no me pusiste quién es el que la canta No sé si esa es la que tú quieres